El 9 de octubre, el silencio que caracteriza las afueras de Culiacán se rompió con el estruendo de helicópteros y el eco de disparos. Un rancho privado, oculto entre las colinas y custodiado por hombres armados hasta los dientes, fue el epicentro de un enfrentamiento feroz entre las fuerzas federales y el cartel de Sinaloa. En el centro de todo, el nombre que sigue resonando en la región, Iván Archibaldo Guzmán, hijo del legendario capo Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Qué ocurrió realmente en ese rancho? ¿Qué llevó a las autoridades a lanzar este golpe frontal contra uno de los hombres más poderosos del narcotráfico mexicano? En este video, desglosaremos todo lo que debes saber sobre el operativo que ha puesto a las autoridades en alerta roja. Iván Archibaldo, conocido como el chapito, ha jugado un papel crucial en la reorganización del cartel de Sinaloa desde la captura de su padre. A sus 40 años, ha consolidado su poder, pero también ha sido el objetivo de una cacería implacable. Este operativo reciente, sin embargo, ha cambiado las reglas del juego. Cuatro abatidos, 12 detenidos y un círculo de confianza debilitado. Pero, ¿es este el principio del fin para Iván Archibaldo? ¿O simplemente una batalla más de la interminable guerra contra el narcotráfico? La madrugada del 9 de octubre, las fuerzas federales mexicanas lanzaron una de las operaciones más audaces contra el cartel de Sinaloa en lo que va del año. El operativo era claro. Un rancho privado escondido en las afueras de Culiacán y vinculado a Iván Archibaldo Guzmán, uno de los líderes más buscados del cartel. Este rancho, según información de inteligencia obtenido durante semanas de investigación, servía como un centro de operaciones clave para la organización criminal. Las fuerzas de seguridad, apoyadas por helicópteros y unidades terrestres, cerraron el cerco sobre la propiedad en plena noche, aprovechando la oscuridad para no ser detectados antes de tiempo. Pero, a pesar de la planificación cuidadosa, el operativo no pasó desapercibido por mucho tiempo. Desde el interior del rancho, hombres armados comenzaron a disparar sin previo aviso, desatando un violento tiroteo. El intercambio de disparos fue intenso. Los sicarios, fuertemente armados y preparados para defender la propiedad, abrieron fuego directo contra las fuerzas federales. Durante varios minutos, el estruendo de las armas de alto calibre resonó en la zona, mientras las fuerzas de seguridad respondían con precisión. La situación se tornó crítica cuando varios helicópteros se aproximaron para reforzar el operativo desde el aire, coordinando la ofensiva desde distintas posiciones estratégicas. El rancho, aparentemente una fortaleza para iban archivando y sus hombres de confianza, estaba fuertemente custodiado. Las fuerzas federales tuvieron que enfrentarse a múltiples obstáculos para avanzar, desde barreras físicas hasta ataques continuos. Sin embargo, la superioridad táctica y la experiencia de las fuerzas de élite lograron imponerse. El resultado fue contundente. Después de varios minutos de intenso combate, cuatro presuntos integrantes del cartel fueron abatidos. Estos hombres, según fuentes de inteligencia, eran miembros clave del círculo cercano de Iván Archivaldo, hombres de confianza que no solo resguardaban el lugar, sino que también participaban activamente en la planificación de las operaciones del cartel. La pérdida de estos cuatro elementos representó un golpe significativo para la organización sinaloense. Por otro lado, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 12 personas que se encontraban dentro del rancho, entre ellos, individuos con antecedentes criminales graves y supuestos vínculos directos con las actividades ilícitas del cartel. Se cree que estos detenidos formaban parte de la estructura operativa de la Chaviza, el grupo dirigido por los hijos de Joaquín y el Chapo Guzmán. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Iván Archivaldo Guzmán no fue capturado en este operativo. Se presume que logró evadir el cerco en las primeras etapas del enfrentamiento, pero las investigaciones continúan para rastrear su paradero. El éxito de esta operación, aunque no logró el objetivo principal de capturar a Iván Archivaldo, se debilitó su círculo de confianza. La inteligencia, obtenida en semanas previas, apunta a que este rancho no era solo un escondite, sino un punto de reunión y planificación para las actividades del cartel en la región. Con este golpe, las autoridades mexicanas han asestado un revés importante a las operaciones de la chapiza en la zona. El operativo no fue fruto del azar. Fuentes oficiales confirman que la operación fue planeada minuciosamente durante varias semanas, basándose en información proporcionada por unidades de inteligencia tanto mexicanas como internacionales, incluyendo la colaboración de agencias como la DEA. Este trabajo conjunto fue esencial para identificar el rancho como un punto crítico de las operaciones del cartel. A lo largo de las últimas semanas, las autoridades habían monitoreado los movimientos dentro y alrededor del rancho, confirmando que este lugar servía como un centro de reunión para altos mandos del cartel de Sinaloa. La operación no solo es un golpe estratégico, sino también simbólico. La figura de Iván Archivaldo Guzmán ha ganado protagonismo dentro del cartel de Sinaloa, especialmente tras la captura de su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, y la posterior captura del mayo. Este ataque al rancho, aunque no logró su captura, ha enviado un mensaje claro. Las autoridades están decididas a debilitar la estructura del cartel y a desmantelar las operaciones de la chapiza, una facción que ha estado en constante expansión y conflicto por otras células del narcotráfico en México. Pero, ¿qué significa este golpe en el contexto más amplio de la guerra contra el narcotráfico en Sinaloa? Aunque este operativo es un paso importante, las repercusiones pueden ser difíciles de controlar. La captura de 12 miembros clave del cartel podría provocar represalias violentas en la región. De hecho, en las horas posteriores al operativo, se registraron movimientos inusuales de células criminales, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de alerta máxima en Culiacán y sus alrededores. La posibilidad de que el cartel de Sinaloa busque vengarse por la incursión no puede ser descartada. El operativo también resalta un hecho preocupante. A pesar de los constantes golpes contra el narcotráfico, la violencia en la región sigue siendo alarmante. Las tensiones internas dentro del cartel de Sinaloa, sumadas a la constante presión de las fuerzas de seguridad, han llevado a una serie de enfrentamientos que no solo afectan a los integrantes del cartel, sino también a la población civil. La escalada de violencia que ha acompañado esta guerra interna ha dejado un saldo de cientos de muertos y desaparecidos en los últimos meses. El cartel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones criminales más poderosas y duraderas de México. Desde la captura de su líder histórico Joaquín el Chapo Guzmán, su estructura interna ha sufrido varios cambios y fracturas, especialmente con la aparición de luchas de poder entre los hijos del Chapo y los aliados históricos del cartel, como Ismael el Mayo Zambada. Este reciente operativo contra Iván Archivaldo Guzmán, aunque no resultó en su captura, ha debilitado considerablemente a su círculo más cercano. Cuatro de sus hombres, de confianza, fueron abatidos y otros doce fueron detenidos. Esto no solo es un golpe en términos operativos, sino también en términos simbólicos. El cartel de Sinaloa, como cualquier organización criminal, depende en gran medida de la lealtad y la capacidad de sus miembros clave. Al perder estos hombres, Iván Archivaldo se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir su equipo de confianza. Pero este no es solo un problema para Iván Archivaldo. La guerra interna dentro del cartel de Sinaloa ha estado en marcha desde hace tiempo. La captura de Joaquín Guzmán dejó un vacío de poder que sus hijos, conocido como los Chapitos, han intentado llenar, pero no sin resistencia. Uno de sus principales rivales es el hijo de Ismael el Mayo Zambada. Jesús Alfredo Zambada, conocido como el Mayito Flaco. Esta lucha de poder, que comenzó con una confrontación silenciosa, estalló en violencia abierta tras la captura del Mayo en julio de 2024. Desde ese momento, la confrontación entre los Chapitos y el Mayito Flaco se ha intensificado, dejando un rastro de violencia en el estado de Sinaloa. Según datos de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y las autoridades federales, solo en el mes de septiembre, la guerra interna del cartel provocó más de 180 homicidios dolosos. Este conflicto ha convertido a Sinaloa en uno de los estados más peligrosos de México, catapultándolo a los primeros lugares en términos de violencia. Este operativo reciente no puede entenderse sin tener en cuenta el contexto de esta guerra interna. La chapiza, como se conoce el grupo liderado por Iván Archibaldo y sus hermanos, ha estado tratando de consolidar su control sobre el cartel de Sinaloa. Sin embargo, la facción del Mayito Flaco ha resistido ferozmente. La captura de su padre, el Mayito Zambada, debilitó temporalmente a este grupo, pero no lo eliminó. De hecho, el Mayito Flaco ha utilizado la violencia como una herramienta para mantener su influencia dentro del cartel, y es probable que este operativo agrave aún más las tensiones entre las dos facciones. Pero, ¿cómo afecta exactamente este golpe a la chapiza? En primer lugar, la pérdida de hombres clave en el círculo de Iván Archibaldo podría generar inestabilidad dentro de su propio grupo. Estos individuos no solo eran ejecutores, sino también estrategas y coordinadores de las operaciones diarias del cartel. Reemplazarlos no será fácil, y el tiempo que tarde en reorganizarse podría ser aprovechado por sus rivales tanto dentro como fuera del cartel. En segundo lugar, ese golpe debilita la percepción de invulnerabilidad que Iván Archibaldo ha tratado de proyectar. Aunque no fue capturado, el hecho de que las fuerzas federales hayan podido irrumpir en uno de sus centros de operaciones más importantes sin previo aviso envió un mensaje claro. Las autoridades están cada vez más cerca. Esta percepción puede afectar la moral de sus seguidores y potencialmente generar deserciones o intentos de golpes internos. A nivel más amplio, este operativo es parte de una estrategia más grande que las autoridades mexicanas, en coordinación con agencias internacionales como la DEA, están llevando a cabo para desmantelar las operaciones del cartel de Sinaloa. La estrategia no se limita a capturar a los líderes visibles del cartel, sino también a golpear su infraestructura y capacidad operativa. En este sentido, la redada en el rancho de Iván Archibaldo es un paso importante en el debilitamiento de la facción de Los Chapitos. Es importante destacar que, aunque este operativo fue un éxito en términos de capturas y bajas, no es la primera vez que las fuerzas federales de seguridad mexicanas logran asestar un golpe significativo al cartel de Sinaloa. Sin embargo, los expertos en seguridad advierten que este tipo de acciones también pueden tener efectos secundarios peligrosos. Cada vez que un líder del cartel es debilitado o capturado, surge el riesgo de represalias violentas, no solo contra las autoridades, sino también contra la población civil. De hecho, en las horas posteriores al operativo, se han reportado una movilización inusual de células criminales en la región de Culiacán. Esto ha generado un estado de alerta máxima entre las autoridades locales y federales, que temen un aumento en la violencia como respuesta al golpe asestado por la chapiza. La posibilidad de ataques o intentos de liberar a los detenidos es real, y las autoridades han reforzado la seguridad en la región para evitar una escalada de violencia. Además de las represalias, otro riesgo es la fragmentación del cartel, como ya se ha visto en el pasado, cuando un líder es debilitado o eliminado. Otros miembros de la organización ven esto como una oportunidad de tomar su lugar, lo que puede provocar luchas internas aún más intensas. En este caso, la facción del Mayito Flaco podría intentar aprovechar la situación para ganar más poder dentro del cartel de Sinaloa. Esta posibilidad aumenta la inestabilidad de la región y podría llevar a más enfrentamientos en los próximos meses. En resumen, el operativo en el rancho de Iván Archibaldo Guzmán ha debilitado su círculo más cercano y ha puesto en jaque a la chapiza. Sin embargo, también ha incrementado las tensiones dentro del cartel de Sinaloa, y el riesgo de represalias y más violencia es alto. La guerra interna entre los chapitos y la facción del Mayito Flaco es una bomba de tiempo que, si no se maneja adecuadamente, podría desestabilizar aún más la región. Sinaloa Ha sido durante mucho tiempo un epicentro del narcotráfico en México, pero los recientes enfrentamientos entre las distintas facciones del cartel de Sinaloa han elevado la violencia a niveles alarmantes. La guerra interna que ha estallado entre los hijos de Joaquín y el Chapo Guzmán, el hijo de Ismael y Mario Zambada, no solo ha afectado a los involucrados en el crimen organizado, sino también a la población civil, que vive con el miedo constante de quedar atrapada en el fuego cruzado. Para comprender mejor el contexto de la violencia en Sinaloa, es importante ver las cifras recientes. Según la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y Dependencia de Seguridad Federales, entre agosto y septiembre de 2024, se registraron más de 270 personas desaparecidas y casi 200 homicidios dolosos. Gran parte de ellos hubo resultado directo de la guerra intestina dentro del cartel de Sinaloa. Estas cifras son un reflejo claro de la escalada de violencia que ha golpeado al Estado desde el estallido de la confrontación entre Ibar Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo, el mayito flaco Zambada. Antes de esta confrontación, Sinaloa era una región peligrosa, pero la mayoría de la violencia estaba contenida en áreas rurales o apartadas, afectando principalmente a los involucrados en el narcotráfico. Sin embargo, desde que esta guerra interna ha escalado, el impacto se ha sentido más cerca de las zonas urbanas. Colectivos como Sabuesos Guerreras, un grupo que se dedica a buscar a personas desaparecidas en Sinaloa, han alzado la voz para advertir que el nivel de violencia ha cambiado. Antes, tampoco vivíamos con tanta tranquilidad, pero al menos las peleas estaban lejos en los cerros, declaró María Isabel Cruz Bernal, líder de Sabuesos Guerreras, en una entrevista reciente. Este cambio en la dinámica de la violencia ha generado un temor generalizado a la población local. El caso de Sinaloa no es aislado en México. La violencia ha afectado a varias partes del país y Sinaloa no siempre ha estado en los primeros lugares en términos de homicidios dolorosos. Sin embargo, tras la captura del Mayo Zambada y la consecuente guerra entre los Chapitos y el Mayito Flaco, Sinaloa fue catapultado de la mitad de la tabla de estados más violentos a la parte alta. En septiembre de 2024, Sinaloa registró 125 homicidios, lo que lo colocó entre los siete estados más violentos del país. Al comparar Sinaloa con otros estados, podemos ver que la violencia en México no se limita a una sola región, según los datos más recientes. Al comparar Sinaloa con otros estados, podemos ver que la violencia en México no se limita a una sola región, Según los datos más recientes presentados por el Gabinete de Seguridad Federal, estados como Guanajuato, Baja California y el Estado de México también han registrado niveles alarmantes de homicidios. Guanajuato, en particular, encabezó la lista con 282 asesinatos solo en septiembre, seguido de cerca por el Estado de México y Huevo León. La guerra entre los carteles de la droga, junto con otras dinámicas del crimen organizado, ha convertido a estos estados en zonas rojas de violencia. Sin embargo, lo que hace que Sinaloa sea único es la naturaleza del conflicto. Mientras que en otras regiones de México, la violencia está impulsada por conflictos entre diferentes organizaciones criminales, En Sinaloa estamos viendo una guerra interna dentro de una misma organización, lo que la convierte en un capo de batalla aún más impredecible. Esta lucha intestina dentro del cartel de Sinaloa ha complicado la situación en el Estado, ya que no hay un solo frente claro. Los chapitos, encabezados por Iván Archibaldo Guzmán, están luchando por consolidar su control, mientras que la facción del machito flaco se resiste a ceder terreno. Y en medio de esta lucha, la población civil queda atrapada en el caos. A pesar de la gravedad de la situación, no parece haber una estrategia clara por parte de las autoridades para contener la violencia en Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo 2024, ha hecho esfuerzos por mejorar la seguridad en el país, pero Sinaloa no ha sido uno de sus objetivos prioritarios. Durante una de sus conferencias recientes, Sheinbaum presentó un informe de seguridad en el que destacó la violencia en estados como Guanajuato, pero no mencionó a Sinaloa como un foco urgente de atención. Aunque envió a Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, a Kulia Khan para reforzar la coordinación en la región, muchos críticos consideran que esto no es suficiente para frenar la escalada de violencia. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno federal no han sido del todo en vano. La estrategia presentada por García Harfuch incluye un enfoque en la consolidación de la Guardia Nacional y una mayor coordinación con las Fuerzas Armadas, lo que ha llevado a algunos operativos exitosos, como el reciente golpe al rancho de Ibarachibaldo. Pero la pregunta que muchos se hacen es si esto será suficiente para detener la ola de violencia en Sinaloa, especialmente cuando el conflicto dentro del cartel sigue sin resolverse. Por último, es crucial recordar que detrás de estas cifras y enfrentamientos hay miles de familias afectadas. Las desapariciones y los homicidios no son solo estadísticas, representan la tragedia diaria que vive la población de Sinaloa y otras regiones violentas de México. Los colectivos de búsqueda de desaparecidos y las organizaciones civiles han sido fundamentales para dar voz a las víctimas y presionar a las autoridades para que tomen medidas más contundentes. Sin embargo, hasta que no se logre una solución a largo plazo que ataque tanto a las causas estructurales de la violencia como el poder del narcotráfico, es probable que la situación en Sinaloa y otras regiones de México siga deteriorándose. La violencia en Sinaloa, provocada por la guerra interna dentro del cartel de Sinaloa, ha llevado a muchos a preguntarse cuál es la estrategia del gobierno mexicano para enfrentar este conflicto y reducir los niveles de violencia en el Estado y en el país. El reciente operativo en el rancho de Ibarachibaldo Guzmán es solo una parte de un plan más amplio de seguridad presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, ¿es suficiente esa estrategia para controlar la situación en Sinaloa y otras regiones afectadas por el narcotráfico? La estrategia presentada por el gobierno se centra en cuatro ejes principales. Atender las causas estructurales de la violencia, consolidar la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, fortalecer la investigación e inteligencia y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de seguridad del país. En la conferencia de prensa del 8 de octubre de 2024, García Harfuch describió esta estrategia como un enfoque integral para lograr una paz duradera, entre comillas, en México. Uno de los puntos más destacados de esta estrategia es la consolidación de la Guardia Nacional, que ahora opera bajo el control directo del ejército. Esta decisión ha generado tanto apoyo como críticas. Por un lado, muchos argumentan que el uso de las Fuerzas Armadas es crucial para enfrentar a organizaciones criminales tan poderosas como el cartel de Sinaloa. Las Fuerzas Armadas tienen la capacidad logística, el entrenamiento y la infraestructura para llevar a cabo operativos de gran envergadura, como el que vimos en el rancho de Van Archivaldo. La coordinación entre las Fuerzas Federales y la Guardia Nacional permitió un ataque rápido y contundente, mostrando el potencial de esta estrategia. Por otro lado, organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia han expresado su preocupación por la militarización de la seguridad pública. En un comunicado reciente, la organización advirtió que el uso excesivo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad podría poner en riesgo los derechos humanos y la democracia en el país. Además, señalaron que el enfoque del gobierno parece priorizar la fuerza militar en lugar de desarrollar instituciones civiles más fuertes que pueden hacer frente al crimen organizado a largo plazo. Una de las críticas más recurrentes a esta estrategia es que, aunque los operativos militares puedan ser efectivos en el corto plazo, no abordan las causas profundas de la violencia. En muchos casos, los operativos militares generan un efecto de cortar la cabeza del cartel, lo que a menudo provoca más fragmentación y luchas internas entre las facciones del narcotráfico, como estamos viendo actualmente en Sinaloa. En este sentido, aunque el golpe al rancho de Iván Archivaldo debilitó temporalmente a la chapiza, no está claro si esto resultará en una disminución real de la violencia o si, por el contrario, provocará más enfrentamientos y represalias. Otro aspecto clave de la estrategia del gobierno es el fortalecimiento de la investigación e inteligencia. Las autoridades han destacado la importancia de obtener información confiable y precisa para ejecutar operativos como el que vimos en Culiacán. Este enfoque ha sido esencial para identificar los puntos críticos de las operaciones del cartel de Sinaloa y planificar ataques quirúrgicos contra sus líderes y centros de operación. Sin embargo, aquí también surgen críticas. Si bien el operativo en el rancho de Iván Archivaldo fue un éxito en términos de capturas, la inteligencia no fue lo suficientemente precisa como para evitar que Iván escapara. Esta fuga subraya los desafíos que enfrentan las autoridades para capturar a los principales líderes en narcotráfico, incluso cuando tienen información detallada sobre sus movimientos. Además, el gobierno ha hecho hincapié en la coordinación entre los distintos niveles de seguridad, federales, estatales y municipales. Esta coordinación es crucial para enfrentar el poder del cartel de Sinaloa, que no solo opera en zonas rurales, sino también en áreas urbanas. El reciente operativo en Culiacán muestra que, cuando se coordinan adecuadamente las fuerzas de seguridad, pueden lograr avances significativos. Sin embargo, las críticas señalan que esta coordinación sigue siendo insuficiente en muchas regiones del país, donde las fuerzas locales están mal equipadas o en algunos casos infiltradas por el crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en 2024, ha sido una firme defensora de la estrategia de seguridad de su gobierno, argumentando que es la mejor opción para enfrentar los desafíos que plantea el narcotráfico en México. Sin embargo, algunos críticos han señalado que su enfoque no ha sido lo suficientemente firme en ciertos estados como Sinaloa, donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes. Durante una de sus conferencias, Sheinbaum destacó la situación de violencia en Guanajuato, pero Sinaloa no figuró entre sus prioridades, lo que ha generado incertidumbre sobre el compromiso del gobierno con la pacificación de esta región en particular. Mientras tanto, organizaciones civiles, colectivos de búsqueda de desaparecidos y expertos en seguridad harán expresado la necesidad de una estrategia más equilibrada que no solo se centre en el uso de las Fuerzas Armadas, sino que también incluya medidas sociales para prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de los carteles. La lucha contra el narcotráfico no puede ganarse solo con armas. Se necesita un enfoque integral que atienda las causas profundas del crimen, como la falta de oportunidades, la corrupción y la impunidad. En conclusión, la estrategia de seguridad del gobierno ha demostrado tener puntos fuertes, como la capacidad de llevar a cabo operativos de gran escala y la consolidación de la Guardia Nacional bajo el mando militar. sin embargo, también ha generado críticas por su énfasis en la militarización y la falta de una estrategia a largo plazo que aborde las causas estructurales de la violencia. El reciente operativo en el rancho de Iván Archibaldo muestra que, aunque las fuerzas de seguridad pueden golpear duramente a los carteles, la lucha contra el narcotráfico está lejos de terminar. El verdadero desafío será ver si esas estrategias logran generar una paz duradera o si, por el contrario, solo provocan más violencia y caos en el corto plazo. El operativo en el rancho de Iván Archibaldo Guzmán es un claro mensaje de que las autoridades están decididas a golpear al cartel de Sinaloa, pero también abre la puerta a una serie de posibles repercusiones que podría complicar aún más la situación de seguridad en Sinaloa y otras regiones del país. En primer lugar, la captura de los 12 miembros del cartel, incluidos algunos de los hombres más cercanos a Iván Archibaldo, debilita temporalmente su capacidad operativa. Sin embargo, esto también podría provocar una ola de represalias violentas. El cartel de Sinaloa ha demostrado en el pasado que no deja estos golpes en respuesta. La posibilidad de ataques coordinados contra la Fuerza Federales o contra la población civil es bastante real y las autoridades locales ya han aumentado la seguridad de Culiacán y sus alrededores para evitar este tipo de incidentes. No sería la primera vez que el cartel responda con una demostración de fuerza, como ocurrió en 2019 con la liberación de Vídeo Guzmán, otro de los hijos del Chapo. Además de las represalias, existe el riesgo de que este operativo intensifique la guerra interna dentro del cartel. La facción liderada por Ibarachibaldo ha sido debilitada, lo que podría ser visto como una oportunidad por la facción del Mayito Flaco para aumentar su control en la organización. Eso podría derivar en más enfrentamientos entre las dos facciones, generando un aumento en los homicidios y otros delitos en la región. Como hemos visto en el último vez, esta guerra interna ya ha dejado cientos de muertos y desaparecidos y no muestra señales de detenerse. Otra repercusión importante a considerar es la reacción de otros carteles en México. El cartel de Sinaloa, aunque debilitado por la captura del Chapo y ahora, por los golpes a la Chapiza, sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Sin embargo, los golpes consecutivos que ha recibido podrían ser vistos como una oportunidad para otros carteles para intentar expandir su influencia en las áreas controladas por el cartel de Sinaloa. Carteles como el de Jalisco Nueva Generación, conocido por su brutalidad y su rápida expansión, podrían aprovechar la inestabilidad en Sinaloa para intentar entrar en el territorio controlado por los chapitos. Esto no solo agravaría la violencia en la región, sino también podría desatar una nueva ola de enfrentamientos entre carteles en todo el país. En cuanto a Iván Archibaldo Guzmán, aunque logró escapar del operativo, su situación se ha vuelto mucho más precaria. La redada en su rancho ha debilitado su círculo de confianza y las autoridades mexicanas e internacionales han intensificado la presión para capturarlo. Iván Archibaldo sigue siendo uno de los principales objetivos de la DEA y las fuerzas de seguridad mexicanas y su captura podría asestar un golpe decisivo al liderazgo de la chapiza. Sin embargo, su detención también podría provocar una reconfiguración aún más compleja dentro del cartel de Sinaloa con nuevos líderes surgiendo para llenar el vacío de poder. En este escenario, el futuro de Sinaloa y del cartel de Sinaloa es incierto. La violencia probablemente no disminuirá a corto plazo y los enfrentamientos entre las distintas facciones del cartel seguirán cobrando víctimas. Las autoridades por su parte tendrán que equilibrar operativos militares con estrategias de largo plazo que incluyan la reconstrucción del tejido social, la prevención del reclutamiento de jóvenes y el combate a la corrupción. Solo de esta manera se podrá generar una paz duradera como lo promete la estrategia del gobierno, aunque la realidad en el terreno parece ser mucho más compleja. En conclusión, el operativo en el rancho de Iván Archibaldo ha sido un golpe importante contra el cartel de Sinaloa, pero también representa un punto de inflexión en la guerra interna que vive esta organización. Con cuatro miembros del cartel abatidos y doce detenidos, las fuerzas federales han debilitado temporalmente la facción de los chapitos, aunque el riesgo de represalias y de una intensificación del conflicto es alto. La situación en Sinaloa sigue siendo crítica, con cientos de desaparecidos y un aumento alarmante en los homicidios. Las autoridades tendrán que enfrentar estos desafíos con una combinación de fuerza y estrategias a largo plazo, si quieren evitar que la violencia siga escalando. ¿Será este el comienzo del fin para Iván Archivaldo Guzmán y la Chapiza? ¿O simplemente una nueva etapa en la interminable guerra contra el narcotráfico en México? Si te interesa estar al tanto de los últimos acontecimientos en la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de México, no olvides suscribirte a nuestro canal. Mantente informado con análisis profundos y objetivos de los eventos que están cambiando el curso de la historia en nuestro país. Dale like al video y activa la campanita para no perderte de ninguna actualización. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.